El cuerpo humano necesita regenerarse, recuperarse, necesita dañar lo que no le sirve, necesita que le salgan las células nuevas, o sea, necesita todos esos procesos, ¿sí? Y todos esos procesos se pueden realizar siempre y cuando la persona sepa de que eso es así, porque si usted es una persona que sigue pensando que esa enfermedad me va a matar porque eso lo ha dicho los médicos hace 50 años y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice mi papá, mi mamá, mi abuelito, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque estas emociones de acá, la emoción de la culpabilidad, de la inseguridad, de miedo, va a seguir atacando las células y va a seguir gobernando su cuerpo.